La población actual es de unos 7.500 millones de personas y ven aumento. Crece la demanda de vivienda, enseres y recursos. Hablar de arquitectura sostenible es necesario para el futuro de las ciudades. Antes de comprar una vivienda, considera su ubicación. Prefiere áreas ya urbanizadas y, de ser posible, aproveche el espacio en vertical. Evita solares que perjudiquen espacios naturales. Elige diseños y materiales adaptados al clima local y de larga duración. Las ventanas amplias y orientadas hacia la luz solar y corrientes de viento reducirán el consumo energético y, además de darle un respiro al planeta, ahorrarás dinero. Usar materia prima local o elaborada a partir de productos reciclados es una buena opción para minimizar la huella ambiental. Implementar fuentes de energía renovable y usar luces LED es cada vez más accesible. Si usas madera u otros materiales naturales, debes verificar que tengas certificado de tala responsable o de sostenibilidad. Una vivienda ya construida también puede adaptarse al cuidado ambiental. Busca materiales ecoamigables. Optimiza el consumo de agua y energía eléctrica. Compra solo los muebles u objetos indispensables. Ten presente que tu casa es parte del hogar de todos, la tierra. Es más fácil de lo que crees. Vamos a convertir nuestro universo en un eco-universo.